Capricornio Hola amigas y amigos bienvenidos a nos toca la predicción de Capricornio para el mes de agosto Capricornio este mes es un mes bastante bendecido para ti en muchos sentidos te felicito mi vida en tus emociones te veo bastante tranquilo, te veo bastante coherente muchas felicidades eres de los muy pocos signos que están viviendo eso entonces felicidades sé muy comprensivo con toda la gente a tu alrededor porque casi todos andan con un desfase emocional bárbaro felicidades tu luz brilla mi vida el dinero te rinde el dinero te abunda en este momento si necesitas hacer compras y necesitas hacer gastos hazlo nada más acuérdate siempre dale prioridad a pagar todas tus deudas y una vez que ya saldaste todas tus deudas a partir de ahí entonces ahora sí con el dinero extra con el dinero libre que tienes cómprate todo lo que necesites, vete al viaje que necesitas mímate, mima a todos los que amas porque a más gastes más dinero te va a llegar ojo que quede claro aquí no te estoy diciendo así gástate mañana toda tu quincena porque evidentemente también tenemos que ser coherentes me estoy refiriendo claro con la debida prudencia que del dinero se trata ok pero insisto la verdad este mes estás genial en el trabajo veo que las cosas están muy bien tus jefes te quieren si incluso pediste una promoción lo más probable es que este mes la recibas este mes encuentres precisamente esa esa bendición y esa felicidad en el trabajo si tienes un negocio este mes honestamente puede ser el mes en el que tú consigas sacar adelante y darle un impulso nuevo a tu negocio acuérdate si tienes un negocio primero que nada una actitud afable con los clientes que finalmente tiendas hay miles lo que hace la diferencia entre que una venda y la otra no siempre es la atención el servicio también haz promociones a veces hay promociones tan pequeñas pero que atraen tanto a los clientes como regalar un dulce como precisamente hacer no sé si compras tres de algo te regalamos la cuarta o la cuarta te sale más económica etcétera también tú pugna mucho por por esos pequeños detalles que insisto hacen la diferencia entre un negocio que se queda quieto y un negocio que verdaderamente le echa ganitas y a lo mejor tú dices bueno vale pero es que con la oferta le voy a perder un poco de dinero pero a nivel general en tratándose del volumen que tú vas a obtener de clientes y de ganancia pues al final no vas a perder nada por el contrario vas a ganar entonces ingéniatelas mi vida ya sabes colocar música carteles cartulinas florescentes todo eso te va a bendecir grandemente en las relaciones amorosas estás genial mi vida si tienes pareja este mes va a estar delicioso va a ser para ti como de luna de miel insisto si tu pareja anda alterada mi vida y tú eres el tranquilo o la tranquila se paciente mi cielo se tolerante si tu pareja vale la pena tenle tolerancia porque este mes y este año es algo difícil para otros signos ok si no tienes pareja este mes incluso veo que puedes conocer al amor de tu vida incluso veo casamiento este mes no sé algo fuerte algo maravilloso en tu vida viene este mes este mes me gustaría mucho querido capricornio que hagas el ritual que te des por siete baños por siete días seguidos los baños de laurel vas a poner a hervir en una olla grande en agua la desde que la pones a hervir obviamente la bendices invocando a los benditos ángeles le vas a a colocar lo que agarren tus tres dedos de hojitas de laurel pueden ser frescas o pueden ser secas y pídele a dios que con esa agua amantada con las hojas de laurel te bendiga te de salud te de abundancia pídele todo lo que quieres de ti de tu persona y de tu energía que te quite y todo lo positivo que quieres que te llegue la dejas hervir dos o tres minutos ya que hirvió le apagas a la lumbre tapas la olla te vas a meter a bañar ya que estés listo para salirte secarte y vestirte en ese momento destapas tu olla que si gustas previamente ya colaste y que tienes obviamente en el baño y te la vas a echar desde la cabeza hasta los pisecitos particular atención en las manos echarte esta agua con laurel en las manos porque es el trabajo que trabajas y el dinero que te rinda y en los pies que es el camino que caminas y las decisiones que tomas una vez que terminas de hacer esto obviamente mientras te estás echando esta agua sigues rezando pidiéndole a dios pidiéndole a tus benditos ángeles todo lo bueno que quieres puedes invocar aparte de tu ángel de la guarda al arcángel rafael para que sane cualquier situación para que exame todo lo que tú necesites etcétera pide con amor pide con fe al final le da las gracias a dios a los benditos ángeles te persinas y te santiguas correctamente para que queden bien cerradas tus energías y por favor no te vayas a secar si tienes cabello largo si lo envuelves en una toalla pero el cuerpo nada más te lo sacudes no quedamos tan mojados y ya te puedes encremar y vestir y listo de hacerlo preferentemente hay que hacerlo en las mañanas o en el día con la luz del sol pero si te es imposible por tu trabajo o por tus labores no hay problema entonces hazlo en la noche bueno si estos videos con las predicciones mesames te gustan por favor no olvides darle like no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cada esotérica un enorme beso bye hola amigas y amigos bienvenidos ahora nos traigo una sorpresa una noticia un aviso maravilloso ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado para los que no sepan no se preocupen aquí viene toda la información pero en vista a que me pedían más cursos más clases de todo esto y hemos estado bendito dios dando bastantes cursos de todo esto es que decidimos hacer unos nuevos diplomados si ya no nada más vas a tomar tu curso te vas a llevar tu diploma por aquí te dejo la imagen del diploma la verdad es de que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas tenemos diplomado de los chakras como desarrollarlos como despertar tus poderes de dios despertar el kundalini etc tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde como despertar las cartas como ritualizarlas para ti la ética del tarotista como protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante etc ya también tenemos unos cursos preciosos la verdad es de que estoy muy agradecida con los ángeles por su inspiración porque de verdad quedaron maravillosos tenemos cursos tres cursos de los ángeles curso básico curso nivel medio y curso avanzado es que de verdad la información de los ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita así que no se iba a disfrutar nada entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento el diplomado de los ángeles también está delicioso tenemos también un diplomado del mundo onírico el mundo de los sueños y un diplomado de las velas todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios los sirios pascual las velas veladoras velas de colores como trabajarlas como ritualizarlas puntadas de aceite de hierbas bueno la verdad es que estos diplomados quedaron muy muy hermosos te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos de verdad es muy cómodo si no estás aquí en méxico y que me digas a ivan es que no lo puedo ir a tomar no te preocupes podemos darte el curso vía online ya sea vía skype o vía facebook en videoconferencia es exactamente igual que si estuviéramos en persona entonces no importa en qué parte del mundo te encuentres puedes tomar estos diplomados aparte del diplomado es decir del curso como tal al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia y aparte si tú gustas cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo entonces si tú quieres y si es bastante bastante la información que se nos da obviamente son extractos porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año entonces obviamente son extractos pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas te decía aparte del curso independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información de el curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas el costo de los cursos es de solamente 900 pesos mexicanos si estás aquí en méxico y de 90 dólares si estás en el resto del mundo el costo del libro que es esa parte es es opcional si quieres lo compras y si no bueno no hay ningún problema puedes ir tomando notas es de solamente 170 pesos si estás en méxico o de 13 dólares si estás en el resto del mundo en ambos casos como te digo aparte del curso es el libro y tu diploma viene incluido obviamente con tu nombre la verdad es que los diplomas quedaron preciosos si quieres más información de cada uno de los cursos les voy a hacer también para que este video no se haga demasiado largo un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas, su temario para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender si quieres más información digo aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto como te digo ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales escríbeme por favor a mi correo electrónico de todas formas aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo bueno espero que les de tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mi me está dando porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes entonces bueno espero que te animes a tomar estos cursos me encantará conocerte me encantará verte en persona si estás aquí cerca y si no, no importa nos podemos ver a través de skype o nos podemos ver a través de facebook para que precisamente pueda enseñarte bueno les mando un enorme beso linda tarde, bye bye